y hoy vamos a jugar mi choco es que perdón es que perdón es que es una amiga que me está molestando esperen es que ella me está molestando pero bueno entonces pero ay perdón es que esta es que esta wey esta wey este wey me quiere dar ay pero dejame o hagas de play estoy haciendo miedo pepi me esta pepi me esta porque molestando nunca la rumpa ni nadie ay que hay hay un postela voy a salir me voy a elegir no si se quiere agotar dormir este perro 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 Ok. Todavía no termino. 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 Yo le dije a sus padres, va a venir, míralo, si se nota que es un bombe, es la wey, ¿no? No, no, chicos, por teletransportarme y no quería teletransportarme, tengo que mover eso, el cosito que ven allá en la esquina, lo tengo que mover porque si no, ah, ok, ah, no se ve nada, mira, ay, bueno, si se hace algo, no sabía, no, 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 no. Ay, bueno, es que yo me quiero ganar la placa de YouTube sin ningún esfuerzo, pero hay que hacer, o sea, que la placa de YouTube de diamante, bueno, yo no sé si hay una placa de YouTube de diamante. Ayer me disparó, ¿no? Míralo, 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 míralo. No le saqué vida, no. Está ahí. Ayer me disparó, no. ¿Qué pasa? No. Ayer me disparó. Ayer me disparó, no, no. Ayer me disparó. Ayer me disparó. le digo a la abuela porque no me importa ojo 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 ¡Aquí está acá! Tengo que mover esto ahí Lo voy a poner ahí Lo voy a poner Ahí está bien Ok ¡Uy! Este es mi favorito Vamos Corriendo Bueno, obviamente que lo vamos a... No, ahí viene Mira Míralo, míralo, míralo Me empuchó la batalla ¡Pues sí! ¡Vamos ganando! ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Corre! ¡No! Ahora me vamos a ganar ¿Qué? ¡Vamos! y no lo utilizo y el rico también lo tengo y casi nunca lo utilizo casi nunca pero lo voy a utilizar ahora yo lo maté y 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 ¡Gracias! 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 ¡Wii! ¡20 monedas! ¡20 monedas! ¿Cuál es? Bueno, vamos a... ¡Uuu! Llevo 11 minutos y ya sé que yo los hago de 8 minutos entonces espero que les haya gustado este video de Milk Choco Espera que voy a hacer algo No, no, no que bueno, que no me resultó pero bueno estaba bien, ¿no? Entonces que nos vemos en el próximo video ¡Wuuu! ¡No para! No para ¿Qué pasa? ¡Ay Dios! ¿Qué pasa? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios!